¿Cómo se sienten? Julio fue un mes de muchas movilizaciones en el Distrito Federal Aquí tenemos a la gente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE Que se unió a la marcha convocada por el Frente Auténtico del Campo Y del Movimiento Antorchista Nacional Todos ellos desfilando por la Avenida de Reforma Para después seguir hacia Bucareli Y desembocar exactamente hasta Ayuntamiento Donde realizaron un plantón de varios días Cerca de la Secretaría de Gobernación ¡Fueblo está presente! ¡Fueblo está presente! ¡Fueblo está presente! Delegaciones y secciones de la CENTE y campesinas Se citaron en la capital mexicana provenientes de distintas partes de la República Como Puebla que permita a los productores de alimentos seguir en el trabajo que han realizado durante varias décadas, en lo que ellos afirman que ha sido el total abandono del sector agrícola por parte de las autoridades. Maestros del CENTE de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México, quienes mantienen un plantón en Plaza de la Ciudadela, también se sumaron a la protesta.